Hey my friend, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, estamos grabando de noche y espero que la hayan pasado genial toda esta semana, créanme que hoy la ha pasado genial también, así que estamos de regreso aquí grabando videitos y vamos a ir a una plaza que ya tiene ratito de estar, no es nueva, pero créanme que tengo muy altas expectativas porque no la he visitado, así que vamos a conocer la plaza Venecia, yo creo que ya han hablado de ella antes otros youtubers, pero vamos a ir hoy nosotros a ver, así que lo voy a llevar a que probemos un restaurante que yo les comenté hace días que probáramos, ya van a darse cuenta de cuál es y espero que todo salga genial porque tengo muy altas expectativas, así que quiero que todos podamos ver esa grasosidad de esa comida porque créanme que es muy buena, la probé aquel día y por eso se los voy a recomendar este día, así que ¡vámonos! Bueno ya llegando a plaza Venecia, realmente yo jamás había venido acá, es primera vez para mí y es un centro comercial relativamente nuevo, creo que ya otros compañeros youtubers ya lo habían documentado, pero hacía falta yo, así que vamos a ver cuáles son los lugares de comida que tienen, quiero mostrarles todos los lugares de comida que hay acá y vamos a disfrutar de uno en específico que recuerdo que en unas historias les dije que lo iba a grabar un día de estos, si me gustaba la comida y créanme que estuvo muy buena, muy rica, así que por eso decidí ir a grabar ahí, ya van a ver qué lugar es, porque créanme que está deliciosa esa comida, de verdad se los recomiendo mucho, 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 así que voy a seguir mostrándoles qué más hay acá. Bueno pues amigos, recuerdo que unos días atrás les comenté que había venido a comer a un lugar muy delicioso que está siempre acá en plaza Venecia, entonces en ese día les dije que si me gustaba la comida iba a venir a grabar, así que aprovechando que andamos visitando acá a plaza Venecia, voy a hacer este video de review de este lugar que se llama Vida Mía, así que vamos a ver un poco del menú, porque créanme que tiene una variedad increíble, increíble de cosas, son alrededor de 1500 páginas llenas de comida, comida y más comida, les voy a enseñar el menú, les voy a enseñar todo lo que traen, están los desayunos, hamburguesas, papas fritas, nachos, pan con ajo, sopa de tortilla, cremas, pizzas, pizzas vegetarianas, ensaladas, lasañas, cortes de carne, lomitos de res, ciabatas, pasas de camarón, hamburguesas y una cantidad increíble de bebidas, créanme que todo se ve muy apetecible, así que ya hice la orden, ya hicimos la orden de lo que vamos a probar este día, solo estamos esperando que venga para que puedan ver la cantidad de cosas que hay acá, así que sé que esto va a ser bueno. Bueno pues ya vinieron las papitas, que fue lo que pedimos de entrada, son papitas gratinadas, vean que delicia esto, se ve muy bueno, la cazuela está súper súper caliente, ya subimos un accidente acá de equipo técnico, pero no nos va a dejar sin ganas de probar esto, así que entrémosle, son casi que cortadas en modo luna, con queso derretido y tocino, me la puedo agarrar. Bueno, ¡Uh! ¡Está clima! ¡No, necesito el tenedor, no puedo morder la sola, así está muy caliente! Está muy muy caliente, bueno hoy sí, hoy sí, vamos a atascar la de queso, no sé si se puede ver el humito, pero huele tan delicioso. ¡Wow! Créanme que está súper rico esto, increíble, delicioso, tiene cilantro y el conjunto de sabor del tocino, el queso de la papa y el cilantro se siente tan bueno, súper delicioso, así calientito y exquisito, créanme, una buenísima entrada. ¡Oh! Bueno, pues quiero enseñarles de que ya me trajeron mi comida, como pueden ver, acá está una lujosa hamburguesa, porque no puede faltar una hamburguesa en una de mis comidas, y quiero mostrarles que como viene servido, viene sobre una tabla y cubierta con papel plástico film, ya me regañaron que no es así, que no es una bolsa, así que trae la hamburguesa y pueden ver que aquí arriba trae un chilito toreado, la mega hamburguesa con tocino, queso, carne, lechuga, lo más delicioso, salsa, ketchup, papita. También acá tenemos un desayuno para la cena, que básicamente viene siendo una cena típica salvadoreña, así son los desayunos y la cena, aquí pueden ver otro tipo de desayuno para la cena típico, que lleva chilaquiles, la variante, y acá otro desayuno para la cena, pueden ver el croissant, huevo, papa, tocino, creanme que es muy nutritivo, el gordo lo ha probado, así que, una buena comida, vamos a destapar esto, vamos a descubrir esto, para poder disfrutar de esta grasita, de esto engordante que tanto me gusta, que tanto me gusta acá grabar en el canal, así que, vamos a sacar el cuchillito, el olor del chilito, bastante fuerte, o sea, solo se siente, y ya hasta pica la garganta, solo sentir el olor, así que, la respectiva prueba de la hamburguesa, quiero mostrarles el tamaño de esto, miren el tamaño, compárenlo con mi cara, así que, provechito gente, trae como un aro de queso, en medio, bien bueno, que esté como tostadito, créanme, delicioso, para llenarse todo, una delicia completa, exquisito, muy exquisito, muy bueno, créanme, que está deliciosísimo, bueno, pues créanme, que estuvo delicioso, esta comida llena un montón, créanme, que llena bastante, estuvo muy bueno, así que, así estuvo la parada, en los pits, y terminándome, mi horchatita, con leche, que créanme, que estaba deliciosa, y de morro, así que, vamos a continuar, la travesía, y de morro, y de morro, y de morro, y lo chivo de este lugar es que es un lugar justo para nosotros los gordos los que disfrutamos de la comida de eso engordante, engrasante que nos gusta que nos encanta tanto porque la mayoría de lugares que hay acá son lugares de comida de hecho a mis espaldas se ve uno que se llama Cadejo restaurante Cadejo que también es parte de una línea de cervezas y que tiene música en vivo y eso le pone un toque súper genial a esto pero la mayoría de lugares que hay acá son de comida que es lo más genial y vamos a pasar sobre uno acá, acá lo pueden ver que es como una pupusería tradicional de acá de El Salvador pero dentro de un centro comercial y le da ese toquecito toquecito de de cultural de no sé de salvadoreño puro aunque esté dentro de un centro comercial así que pongan en los comentarios si quieren que vengamos a este lugar porque está créanme que se ve bueno está bastante lleno así que nice bueno quiero contarles una mala experiencia que acabamos de vivir aquí en Plaza Venecia me dijeron que no se puede grabar y que raro que sea así más cuando son videos para YouTube y bueno que mal se ve realmente esta Plaza Venecia que no permite grabar contenido así que ni modo vámonos bueno pues amigos hasta aquí voy a dejar el video porque no me esperaba que no me dejaran grabar así que así estuvo la experiencia salió mal la verdad acá en Plaza Venecia lastimosamente tuvimos que terminar el video rápido pero por lo menos nos llevamos la experiencia de vida mía que estuvo excelente de verdad un lugar para comer delicioso acá en Plaza Venecia pero lastimosamente el lugar no deja grabar así que no puedo enseñarles más y ni modo ni modo así pasa así que den like a este video compártelo si quieren saber más y suscríbanse a mi canal díganle a sus amigos que hay un gordo que graba videos activen la campanita y nos vemos en la próxima a todo blue